Música Creo que tenemos la suerte de contar en la Comunidad de Madrid con unas universidades extraordinarias que son referencia a nivel nacional y creo que el seguir manteniendo también en el ámbito universitario que Madrid siga liderando en España, desde luego para nosotros y para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es un objetivo. Les he agradecido su colaboración y el esfuerzo que han hecho en este año en donde se han introducido importantes cambios en la universidad que nos obligan a todos a hacer enormes esfuerzos. Creo que el inicio del curso universitario ha sido ejemplar en estos momentos. Creo que la colaboración que hemos tenido en estos meses difíciles ha sido extraordinaria y creo que ese es el camino por el que tenemos que seguir. Yo, por supuesto, les he ofrecido la colaboración del Gobierno de la Comunidad en todo aquello que podamos hacer dentro de las dificultades que todos tenemos. En este sentido, yo creo que compartimos todos la necesidad de que la Universidad de Madrid y las universidades de Madrid sigan siendo la referencia del mundo universitario en España, que consigamos hacer universidades de excelencia, que sean cada vez más apreciadas, que compitan también en el contexto internacional, que es en el que nosotros nos queremos situar y que sigamos trabajando conjuntamente en beneficio de la Universidad de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!